¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? El día de hoy espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo una receta de unas palomitas que a mí me encantan y la verdad es que se disfrutan bastante y está súper fácil de hacer y aquí están los ingredientes. Vamos a ocupar tres bolsas de palomitas, media bolsa de bombones, media taza de mantequilla, media cucharada de bicarbonato, media taza de miel caro y una taza de azúcar café. Aquí vamos a separar la palomita del maíz que no alcanzó a reventarse. Como pueden ver lo vamos a tirar, lo vamos a descartar y lo vamos a hacer con las tres bolsas de palomitas porque no queremos ese maíz entre la palomita porque la verdad es muy desagradable. Bueno, llegó la hora de reventir la mantequilla. En un sartén vamos a agregar media taza de mantequilla o en este caso una barrita de mantequilla. Se tiene que derretir, desolver y le vamos a agregar la taza de azúcar morena, brown sugar o azúcar café como ustedes prefieran y le vamos a agregar también lo que es la media taza de miel caro. Aquí ya se está disolviendo, lo vamos a disolver para luego ya agregarle lo que es el bombón. Aquí estoy usando un poquito más de media bolsa de bombón. Si tienen el bombón grande le pueden poner de 20 a 25 bombones grandes hasta que se disuelva completamente. Aquí mis amores ya que está disuelto vamos a apagar la estufa y es donde le agregarían la vainilla que es opcional. Yo no le agregué vainilla porque la verdad no me acordé pero aquí es donde se le agregaría. Aquí ya con la estufa apagada voy a agregarle media cucharadita de bicarbonato y voy a revolver, revolver, revolver. Por eso es que vamos a usar un sartén un poquito grande porque cuando le agregamos el bicarbonato como que esta mezcla se expande y no queremos que se nos tire por eso yo es que uso una bandejita algo honda. Y aquí lo vamos a mezclar muy bien. Bueno esta miel ya está lista. Ahora pasamos a las palomitas que yo le voy a agregar su nuez. Ustedes le pueden agregar cacahuate o si no le quieren agregar nada no es necesario pero yo soy un poquito golosita y me gustan los nueces y yo le voy a agregar nuez porque así me gustan. A mí todo con nuez me gusta la verdad. Ay qué delicioso. Bueno aquí vamos a agregar la mezcla. Ahora si ustedes quieren usar una bandeja más extendida para tener más espacio para revolver esta palomita lo pueden hacer. Esta es la bandeja o sartén que yo tengo el más grande y pues a mí me funciona más o menos. Miren qué bonita se ve esta palomita. Ahora si ustedes quieren su palomita bien empapada de este caramelo así bien sumergida en azúcar pues en lugar de tres bolsas de palomitas usen dos bolsas o dos bolsas y media. A mí me gusta así ni muy muy ni tan tan. Está deliciosas estas palomitas. Ahora tengo otra receta que va al horno y sale la palomita más dura pero no lleva bombones y ya después se las muestro para que también la preparen y como les digo les va a encantar. Miren qué fácil. Ahora el bombón yo le eché un poquito más de media bolsa de bombón ya eso también es al gusto de ustedes si la quieren más más así que se pegue más pues le echan más bombón pero yo le he hecho como cinco tazas de bombón chico y cuando es el bombón grande son como 20 o 25 bombones grandes. Ahora si ustedes llegan a batallar a que no se les pegue la bolita es porque les hace falta más bombón. Si al momento de formar estas bolitas se les está pegando en la mano o en el guante pueden usar mantequilla en sus manos en el guante para que no se les pegue. Se la untan como si fuera un poquito de crema y voilà. Bueno mis amores aquí está ya terminada la bolita llegó la hora de despedirme. Hasta luego.